¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en Contrapunto. Bueno, tengo a una invitada joven, ella pertenece a Grupo Contrapunto, es la coordinadora del segmento de radio de Cancún Channel Radio, y la invité a que platique un poco, o un mucho, sobre qué es lo que va a representar este canal de radio por internet, que va a poder mucha gente tener acceso por medio de la aplicación que en abril lanzaremos de Cancún Channel en radio. ¿Cómo estás Marisol Pech? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Eres un Rubí Marisol o un Marisol Rubí? Rubí Marisol Pech. Rubí Marisol Pech. ¿Hace cuánto tiempo que estás haciendo radio? Empecé desde que estaba en sexto semestre de la universidad, llevé haciendo prácticas en una radiodifusora de Cancún, y tuve la oportunidad de estar haciendo cápsulas y promociones, algunos spots, y ahí me dieron la oportunidad de trabajar. Estuve año ocho meses trabajando en el sector de noticias, y pues ahora estoy aquí, estoy trabajando en este grupo que nos ha permitido mostrar nuestros talentos a los jóvenes que estamos recién egresados, y nos ha abierto las puertas a quienes estamos buscando la manera de entrar de lleno a este medio. Esto que acabas de decir es muy importante. Llegó un momento, o ha llegado un momento en el que los medios de comunicación, en lugar de abrirse a nuevos talentos, a jóvenes que requieren cobrar experiencia, porque si no cobran experiencia y no se les da la oportunidad, y en lugar de brindarles este espacio, los limitan, los coartan, o bien los reducen a esquemas que ya ni siquiera son viables, que son obsoletos. Ha sido un camino muy difícil, como lo menciona. Estamos los jóvenes a expensas de que por ciertas características en el sentido de no tener la experiencia, se nos han cerrado las puertas. Pero en esta ocasión, estando tocando las oportunidades, se ha abierto este medio. Esta oportunidad. Iniciaste, yo recuerdo, en Grupo Contrapunto, en la parte de redes sociales, invirtiendo o buscando la información para nutrir la página de Contrapunto Noticias, y también difundiéndola en todas las redes sociales. ¿Has visto incluso ese crecimiento que ha tenido Contrapunto Noticias? Esa fue la primera experiencia que tuve en los medios, en este medio que es de noticias, buscar la información y difundirla. Entonces, cuando entro a este grupo, me dan la oportunidad primero de empezar a hacer lo que yo ya sabía hacer. Y entonces, se abrieron las puertas para la radio y, pues, adquiriendo más conocimientos y dándonos la oportunidad de aprender, estamos generando nuevas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Hay un portal, ¿no?, de radio, de la radio de Cancún Channel y un radio. ¿Cómo se llama este portal? Se llama radio.cancunchannel.tv, es en donde hacemos transmisiones. Radio.cancunchannel.tv, que todavía hasta ahorita, bueno, solamente hay música porque se está trabajando en la programación. Así es. Va a ser una programación de noticias, va a haber diversos programas, no solo noticieros, también va a haber programas de debate, va a haber programas informativos como con cápsulas, por medio de cápsulas. ¿Cómo van a poder, esa es la parte que quizás vale la pena mencionarla, cómo van a ustedes a hacerle para que toda esta información que tiene Contrapunto Noticias.com se pueda vertir en la radio? Estamos trabajando sobre una nube en donde nuestro contenido está al alcance de los radioescuchas o en este caso sería de los usuarios, porque como igual vamos a estar en la aplicación, cualquiera puede desde un teléfono inteligente bajar la aplicación y escuchar las noticias, ya sea el programa de debate, ya sea las noticias, ya sea la información que tenga interés, y está al alcance de la mano. Estamos trabajando sobre esta nube para alimentarla y generar contenido de interés. Se va a cubrir, tengo entendido, casi 24 horas de eso, ¿no? Va a estar todo, se está trabajando para que la nube esté las 24 horas al día. Van a haber tiempos en los que se va a hacer transmisiones simultáneas en vivo. Así es, entre radio y televisión. Entre radio y televisión se va a hacer igual, es el complemento de la televisión, nosotros podemos escucharlo, pero también podemos verlo a través de nuestros diferentes dispositivos. Entonces, es una amplia variedad de opciones que nos dan para que podamos interactuar con los usuarios y con las personas que nos están dando las noticias. ¿Y qué tipo de música van a manejar? Vamos a manejar de, pues tenemos una programación muy variada, estamos manejando ochentas, noventas, dos mil, los éxitos. Ahorita, pero ya que se lance esta aplicación el próximo mes de abril y que de alguna forma ya tengan la programación de noticieros y noticias, ¿qué contenido especial van a manejar de música o va a seguir siendo variada? Va a seguir siendo variada y se va a buscar segmentar los horarios para que no choquen con diferentes estilos, sino que se va a adecuar al gusto de la gente. ¿Es un trabajo, sin duda alguna, un poco más complicado que la televisión o es más complicada la televisión? Para mi punto de vista yo creo que los dos tienen su grado de dificultad. Afortunadamente tengo la dicha de trabajar con una persona que tiene mucha experiencia y de la cual estoy aprendiendo mucho, el señor Alfredo López, que está siempre cuidando todos los detalles de que todo salga bien y que la programación sea lo más adecuada a lo que le gusta a la gente. Ustedes conjuntan esa parte de experiencia y juventud, ¿no? Nos dicen mucho eso porque... Joven y de la tercera edad. Joven y de la tercera edad. Es una persona. Es una persona, es un hombre muy talentoso, Alfredo López, con experiencia en radio y que seguramente te está aportando muchos de sus conocimientos. Así es. Y que tú los tienes que capitalizar también. Sí, es una oportunidad que se me dio estar aprendiendo de alguien que lleva mucho tiempo dentro de, por decirlo así, de este negocio. Sí, porque finalmente es un trabajo, un oficio que muchos queremos, que muchos amamos, pero que también significa un negocio, ¿no? De alguna forma u otra. ¿Qué significa, qué simboliza para ti hacer radio? Para mí significa la transmisión de lo que uno siente, pero a través de la programación, de la música, del contenido que uno puede... Eso es mi punto de vista acerca de la radio. Ya sea noticias, ya sea una programación específica, los radioescuchas siempre van a ir por algo que le interese. Y si logramos captar su atención, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Radio.cancunchannel.tv. Así es. ¿Cuánto tiempo lleva al aire, aunque sea con programación musical? Porque tengo entendido que sí transmiten ahí el programa de Contrapunto Radio. Sí. Que es de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y de 12 a 2 en los sábados. Sí, se hace. Es el único programa que hasta ahorita está saliendo al aire en radio.cancunchannel.tv. Sí, se hace la retransmisión del programa, como bien mencionas, y se está generando la música. Como he aprendido de Alfredo, el peor enemigo de una estación de radio es el silencio. Entonces, siempre está sonando la radio con música, con... Ahí pueden pasar un buen rato escuchando música. ¿Tú vas a hacer algún programa? Estamos pensando en eso. ¿De qué corte? Me gusta, pues hasta ahorita me gustan mucho los ritmos latinos. O sea, vas a hacer un programa musical. Sí. ¿Y alguno de noticias, de información, de debate, cápsulas, no sé, que tú lo vayas a conducir? A producir. ¿Y a conducir? No había pensado en eso, nada más estaba yo pensando en la posibilidad de hacer algo musical. Pero sí, me gusta mucho esa idea y en un futuro tal vez se pueda dar. ¿Sí has conducido algún programa en alguna ocasión? Estuve de colaboradora haciendo cápsulas dentro de un programa de salsa. Ah, ok. Y, bueno, puedes seguir en el mismo corte. Finalmente, la comunicación es tan amplia, tan diversa, que incluso la música comunica algo que está ahí oculto, que quizás no lo razona la gente, pero que lo interpreta en los sentidos. Así es. ¿Y qué no son los sentidos, sino el principal canal de comunicación del cerebro? Ese es el punto que se quiere abarcar en el grupo Contrapunto, llegar a cada sentido de los usuarios que estamos manejando los medios adecuados y estamos buscando la forma de que no solamente sea lo que hacemos, sino que nuestro trabajo llegue a todas partes del mundo. ¿Cuál es tu meta en Contrapunto, en Cuancún Channel Radio? Ser parte fundamental más... Bueno, ya lo eres. Ser parte fundamental de este proyecto que siento que es un proyecto que va a crecer mucho y que tiene mucho para dar. ¿Y cuánto crees, o mejor dicho, qué tanto crees que pueda crecer la radio de Cuancún Channel con la competencia convencional de radiodifusoras? Tiene mucho para dar, porque como es un medio por internet, nosotros podemos llegar a lugares que no imaginamos que nos están escuchando. Y también les estamos dando la oportunidad a los jóvenes talentos que tienen la facilidad de estar detrás de un micrófono, hablando y compartiendo sus experiencias, de que también se den a conocer. Y eso también hace que Contrapunto sea fuente de talentos que están mostrando quiénes son y quiénes son los cancúnenses en este momento. ¿Van a abrir alguna convocatoria para darle la oportunidad precisamente a esos nuevos talentos? Al inicio de todo este proyecto se hizo una convocatoria, ya sea para radio, para televisión o algún talento que se tenga. Se lanzó y tenemos varias opciones que están esperando el banderazo de salida. Ah, perfecto. Entonces con eso llegarían a una programación muy diversa y eso le daría pauta obviamente a que nuevos talentos, incursiones en la radio. Así es. Porque sí, de verdad es muy difícil, ¿no? La mayoría de las radiodifusoras convencionales no le abran los espacios a nuevos talentos. No es que no les abran las puertas de las oportunidades, simplemente que hay una serie tradicional de que busca talentos de ciertos factores que tengan. Entonces como ya se viene trabajando una línea, por decirlo así, las nuevas ideas que están aportando los jóvenes como que se les hace un poco descabelladas o no sé, algo pasa de que siempre los hacen esperar, siempre los posponen o algo así y la gente a veces se cansa de eso. Sí, claro. Siente que nada más les hacen las vueltas y no les concretan ese deseo que tienen de desarrollarse profesionalmente, porque ¿a quién no le gusta ser escuchado? A todo el mundo nos gusta ser escuchados y vistos más todavía. Sí, sobre todo hay muchas personas que están buscando esa oportunidad. Pues yo te felicito Marisol Pech por tener ese arrojo, ese coraje, esas ganas de hacer y de crecer, que son dos cosas sustanciales para el desarrollo humano. Creo que vas a llegar muy lejos, te auguro que vas a llegar muy lejos y estoy seguro que esa aportación que le estás haciendo a Cancún Channel Radio va a ser precisamente uno de los pilares para que esta televisora y radio difusora, en el caso de tu trabajo en la radio, pues obviamente logre que sea un éxito este proyecto. Muchas gracias por tus buenos deseos y esperamos seguir aquí por mucho tiempo más. Yo también eso espero. Felicidades Marisol y gracias por venir aquí en Contrapunto a platicar con nuestros televidentes. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a usted por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.